Mi nombre es Hernán Tyson Márquez, campeón mundial, peso mosca de la AMB de Empalme Sonora. Mi rival se llama Luis Miguel Ninka Concepción, fue el primero que le quité el título del mundo, la revancha de Onokie, en la tercera me ganó por decisión y esta es nuestra cuarta pelea. La primera pelea ganamos pelea del año, un peleón, nunca esperé pelear cuatro veces con él, yo creo que esta es la última vez que compartimos un ring, me mentalicé muy, 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 muy bien, hice una gran preparación, trabajé muy duro físicamente como mentalmente, llevarme mi quinto triunfo consecutivo primero Dios. Se la dejamos a todos Sonora y en especial a mi amigo Tornadito Sánchez que fue a descansar. No sé de qué forma, pero de que me llevo el triunfo, me llega el triunfo, pero por la cantidad de knockout que tiene él y que tengo yo, no creo que llegue a la decisión. No sé de qué forma, pero de que me llevo el triunfo, 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 me llevo el